Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén en el primer domingo de Adviento, que comienza un nuevo año litúrgico, con una actitud de preparación general para la segunda venida de Cristo y nuestro encuentro con el Señor en el último día, pero no sin tener en cuenta el día de hoy. Comenzamos este año con una convocatoria que nos resulta conocida y nueva a la vez. Somos invitados a celebrar, en un único y progresivo movimiento, el Adviento, la Navidad y la Epifanía. Estas tres palabras, venida, nacimiento y manifestación, apuntan a lo mismo que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se ha querido hacer presente en nuestra historia para comunicarnos su salvación. Entremos en este misterio, celebrando con fe esta Santa Misa. De pie, cantamos y recibimos al presbítero Erwin Apolinar, quien preside la Santa Eucaristía. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Oramos en esta Santa Misa, por la persona del Sumo Pontífice, el Papa Francisco, por su vida, por su salud y por sus intenciones. Oramos por nuestro Obispo Diosesano, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, por su vida, su salud y sus intenciones. Por nuestro Obispo Auxiliar de la Diócesis, Auxiliar del Obispo Diosesano, el Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, por su vida, salud y por sus intenciones. Oramos también por todos los pueblos que están en este momento sufriendo a causa de la guerra y de la violencia, para que alcancen la paz. Especialmente oramos por Jerusalén, por todos los habitantes de Jerusalén, para que el Señor los acompañe y los asista en este tiempo tan especial para ellos. Oramos por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz de Israel en Jerusalén. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo. Por la salud y recuperación de todos los enfermos. Por el eterno descanso de las almas del prefítero Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Nelson Molina en el noveno día, Juana Nadales en el segundo día, Carlos Bermúdez en el segundo día, Pedro José García al cumplirse siete meses, Néstor Edesio Flores al cumplirse seis años, Pablo Rafael Moradías al cumplirse el primer año, y por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas y aquellas por las que nadie se acuerda de rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con su nombre. Para preparar nuestras almas a la celebración del Adviento y la Navidad, hagamos examen de conciencia y pidamosle perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia, para que, puestos a su derecha el día del juicio, podamos entrar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo nos advierten sobre la venida del Señor, expresada en Isaías, como anhelo de un pueblo que se reconoce lejos de Dios y que clama, como leemos en el Salmo, para ser restaurado por su poder. En la segunda lectura y el Evangelio, la perspectiva cambia. Los cristianos ya han reconocido la venida de Dios en Jesús de Nazaret. Por eso, la recomendación es esperar vigilantes y comprometidos en la construcción del reino. Y muy vigilantes, nos preparamos para escuchar la palabra de hoy. Del libro del profeta Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuelvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste, y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti, hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia, y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Señor, protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, le deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Señor, continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes. Los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochable hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. En la primera lectura, se nos recuerda al inicio el profeta Isaías. Tu, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. Esta es una primera verdad que debemos recordar siempre. Dios es nuestro Padre. Toda la predicación de Cristo, toda la predicación de Jesús, está centrada en esta verdad, en que Dios es nuestro Padre. Y Jesús repetía continuamente esta palabra, Padre. Y la encontramos a lo largo de todos los Evangelios, como una de esas invocaciones continuas de Jesús. Padre. Pero no solo Él estaba convencido, sino que también nos invitaba a nosotros a convencernos de que Dios es también nuestro Padre. Es el Padre de Jesús, el Padre de Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, que se hizo ser humano como nosotros, en el vientre virginal de María Santísima, que nació en Belén, que vivió en Galilea, en Judea, que murió en Jerusalén, y que resucitó al tercer día, que subió al cielo, y que vendrá nuevamente al final de los tiempos, en el esplendor de la gloria, para el juicio final. Pero también nosotros estamos llamados a tomar conciencia de que nuestra vida es un proyecto del amor de Dios Padre. En segundo lugar, dice así, inmediatamente después la primera lectura, ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Son unas palabras que también manifiestan otra de las más grandes verdades de nuestra fe. Dios nos dio la libertad. Junto al don de la vida, Dios nos dio el don de la libertad. Porque Dios no quiere ser temido, sino que Dios quiere ser amado. Dios quiere que nuestra relación con Él no sea una relación de miedo, de temor, de terror, sino que sea una relación de amor. Dios no quiere ser temido, sino que quiere ser amado. Y sólo se puede amar cuando hay libertad. Sólo se puede amar cuando hay libertad. Cuando falta la libertad, no hay amor. Por eso el Señor nos ha dotado, después de la vida, con el don de la libertad. Para que aprendamos a amarlo en libertad, con libertad. Por eso Dios sabe muy bien que a veces nosotros hacemos un mal uso de nuestra libertad. Y es lo que sigue también a lo largo de toda la lectura. El pueblo de Dios toma conciencia de que ha hecho uso equivocado de ese don maravilloso que Dios le dio, el don de la libertad. Y que por eso perdió también el temor de Dios. Ese santo temor de Dios. Que no es tener miedo de Dios, sino que es temer de ofender a aquel que se ama. ¿Verdad? Temor de ofender a aquel que me ama y a quien yo también amo. Por eso el Señor, que sabe que nosotros muchas veces vamos a hacer un uso equivocado del don de la libertad, siempre está esperando a que nosotros con libertad decidamos volver a él. Como aquella parábola del hijo pródigo, el padre seguramente sufrió mucho cuando el hijo, de una manera muy soberbia, le dijo, dame la parte de la herencia. El padre le entregó lo que le tocaba y el hijo se fue. El padre no intentó retenerlo, respetó la decisión del hijo, aunque sabía que era una decisión equivocada. Y cuando el hijo se encontraba lejos del padre, el padre pues usó malamente de su libertad y de toda esa riqueza, de todos esos bienes, hasta quedarse sin nada en la absoluta miseria. Y Dios estaba esperando, el padre estaba esperando a que el hijo tomara la decisión. hasta que el hijo tomó la decisión, volveré a la casa de mi padre. Y se puso en camino y volvió a la casa del padre. Y fíjense ustedes que el padre lo recibe con abrazos, con besos, con amor. Y no le reprocha que haya hecho un mal uso de su libertad. No le saca en cara que haya desperdiciado su fortuna, su herencia, sino que lo devuelve completamente a la dignidad que tenía antes. ¿Verdad? Y por eso le dice esa palabra hermosísima. Hijo. Hijo. Dos palabras que tienen siempre que encontrarse. Padre. Hijo. Solo que muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, que somos los hijos de Dios. Y que Dios siempre nos va a llamar así. Hijo. Y que nosotros debemos siempre llamar a Dios padre. Qué hermoso es, por ejemplo, en una vida de familia, cuando el papá y la mamá siempre llaman a los hijos. Hijo. Hija. Hijo mío. Hija mía. Qué hermoso escuchar eso en nuestros hogares. Y que al mismo tiempo los hijos siempre papá, mamá. Qué palabras tan hermosas en nuestros hogares, en nuestras familias. y qué hermoso cuando el papá y la mamá ayudan a crecer a esos hijos en libertad y los forman para vivir en libertad y los forman para saber amar en libertad, así como Dios hace con nosotros. Y qué hermoso cuando los hijos saben crecer en libertad y amar y amar en libertad. Por eso es muy importante la vida de la familia y la iglesia insistirá siempre en la necesidad de centrar gran parte de sus trabajos apostólicos en acompañar y servir a que las familias puedan caminar siempre como aquello que Dios quiere. Que la familia sea una imagen de la familia que es la Santísima Trinidad que vive del amor. Y por eso qué hermoso este tiempo del Adviento y de la Navidad. Un Adviento que ayuda a volver al hogar. A veces volvemos con el recuerdo porque los hijos a lo mejor están lejos o los hijos sienten lejos a sus papás porque están en países diferentes en ciudades diferentes en fin lo que la vida nos haya preparado. Pero es un tiempo muy bonito porque es un tiempo para vivirlo en familia para volver al hogar y volver a sentir que se tiene una familia. por eso aprovechemos este tiempo para hacer que nuestros hogares sean eso familias verdaderas donde se siente el amor que une a los padres con sus hijos a los hijos con sus padres y a los hermanos entre sí. Y hagamos todo lo que sea necesario para que estos días de Adviento y de Navidad sean verdaderamente hermosos vividos en familia sintiendo esto que Dios quiere que sintamos ser padre ser madre ser hijo ser hija ser hermano ser hermana. También fíjense ustedes hoy en el Salmo responsorial escuchamos otra palabra muy hermosa le decimos escúchanos pastor de Israel la palabra pastor la palabra pastor bueno es una palabra bellísima porque el mismo Cristo dice yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor Cristo es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas y que significa eso de ser pastor y que significa también eso de sentirse oveja en relación a nuestro pastor que es Cristo que hacen normalmente los dueños de las ovejas bueno pagan un pastor para que se las cuide porque después los dueños de las ovejas les quitan la lana a las ovejas matan a las ovejas y se las comen o lo que ya sabemos pero aquí sucede al contrario Cristo Cristo que es el buen pastor de las ovejas que somos todos nosotros los bautizados los hijos de Dios él ha dado su vida por nosotros es el pastor que no sacrifica a las ovejas por él sino que se sacrifica él por las ovejas por su rebaño que somos nosotros los hijos de Dios Cristo es el buen pastor porque ha dado su vida por nosotros que es un buen padre de familia que es una buena madre de familia aquel aquella que da la vida por amor a sus hijos primero le dio la vida por amor un padre y una madre verás se ofrecen en el amor para que sus hijos sean fruto de ese amor los hijos tienen que sentirse eso fruto del amor de sus padres y los padres tienen que hacerles sentir el papá y la mamá a sus hijos que ellos son fruto de su amor que ellos son una manifestación concreta del amor que los une y los hijos tienen así también que aprender a amar para que después ellos también sean capaces a su vez de perpetuar esa cadena del amor que da la vida la cadena del amor que continúa a dar la vida y ser también buenos pastores buenos padres y buenas madres de familia que dan la vida y dan todo a sus hijos pero también los hijos tienen que aprender a escuchar la voz de sus padres así como nosotros tenemos que escuchar la voz de Cristo y reconocer la voz de Cristo cuando a veces hablamos con algunos hijos y hablamos de sus papás es muy bonito decir mi papá siempre me decía esto o mi papá siempre me dice esto o mi mamá me decía o mi mamá me dice que hermoso es cuando los hijos saben escuchar con atención con amor esas palabras de amor que son los buenos consejos de su papá y de su mamá y eso hace que los hijos crezcan sanos eso hace que los hijos crezcan sanos cuando saben escuchar la voz del amor que es la voz de sus pastores en el hogar que son su papá y su mamá por eso dice el Señor que las ovejas escuchan la voz de su pastor y reconocen la voz de su pastor y reconocen la voz de su pastor en el evangelio terminamos con otra palabra muy bonita muy interesante las palabras la palabra con que termina el evangelio dice Jesús yo le digo a ustedes lo que les digo a ustedes lo digo para todos permanezcan alerta alerta que significa hoy para nosotros esta palabra alerta significa vivir despiertos vivir conscientes de la realidad de nuestra vida vivir consciente de la realidad de la vida de nuestra familia vivir consciente de la realidad del mundo en el que vivimos estar despiertos estar despiertos y ese estar despiertos es estar despiertos para todo vivir despiertos en la fe para las cosas que tienen que ver con nuestra vida en relación a Dios estar despiertos para las cosas que tienen que ver en nuestra vida en la relación con los demás estar despiertos también para las cosas de la vida que tienen que ver con nosotros mismos estar despiertos y es muy importante que en este momento que atraviesa la humanidad un momento difícil este momento que estamos atravesando en nuestra patria Venezuela también y en las familias de muchos de nosotros necesitamos estar despiertos conscientes de la realidad por eso tenemos que pedirle al Señor que Él sea esa luz que nos ilumine el sendero de nuestra vida para que podamos ver ver bien por donde vamos podamos ver bien verá los obstáculos que podemos conseguir en el camino para evitarlos y para superarlos para que podamos darnos bien cuenta de las trampas de esos huecos de esos abismos que podemos encontrar también para evitarlos y no caer y no precipitarnos caminar iluminados con la luz del Señor en todo en nuestra vida interior en nuestra mente y en nuestro corazón en nuestra vida familiar en nuestra vida social en nuestra vida de trabajo también en la vida económica necesitamos luz para saber administrar bien lo que el Señor nos ha concedido administrar cuidar eso que Dios ha puesto en nuestras manos como dice el Evangelio Dios pone en nuestras manos unos grandes unos grandes recursos que nuestra vida nuestra salud nuestro tiempo nuestra inteligencia nuestros proyectos las cosas materiales el dinero todo para que los sepamos administrar bien y hacerlo productivo y lo mantengamos y lo mantengamos bien porque también tendremos que dar cuentas el Señor nos va a pedir ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿qué hiciste con tu vida? ¿qué hiciste con tu salud? ¿qué hiciste con tu inteligencia? ¿qué hiciste con los bienes que puse en tus manos para que los supiera administrar bien? ¿ven? el Señor es nuestro Padre el Señor es nuestro Pastor y nos ha dado la libertad para que crezcamos y seamos siempre adultos en la fe adultos en la fe vivamos como adultos en la fe una libertad que es responsable y una libertad sobre todo que es amor que se recibe y amor que se da hagamos profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén el Señor que nos envía a estar alertas alerta y vigilantes oremos hermanos para que siempre estemos despiertos en este inicio del tiempo de Adviento y podamos contemplar la venida de nuestro Salvador Tu Señor que encargas el Señor nos invita a la oración continua oremos por toda la iglesia universal para que nunca se desprenda del amor de Dios y nos permita ser vigilantes a la venida a la venida a la venida de su Hijo roguemos al Señor lo pedimos tu Señor tu Señor que encargas el cuidado de tus fieles al Papa a los Obispos y Presbíteros para que ellos vivan siempre el don de la piedad y de la enseñanza de tu palabra roguemos al Señor todos somos responsables del bien común pero aún así oremos por todos los responsables de las naciones para que sean vigilantes a las necesidades del pueblo roguemos al Señor el tiempo de Adviento es oportunidad de reconocer las maravillas que Dios obra en cada uno de nosotros para que vivamos alertas a su mensaje de salvación roguemos al Señor que lo pedimos Señor por todos los que celebramos este tiempo de espera para que sea un tiempo lleno de esperanza y poder ser signo de amor de Dios para los demás roguemos al Señor que lo pedimos Señor oremos por la paz en Jerusalén para que el Señor conceda a todos los habitantes de Jerusalén el vivir estos días en medio de esos sufrimientos confiados en su pastor que es Dios y en el amor de su Padre que es también Dios Padre en este comienzo del Adviento te pedimos que acojas estas súplicas y nos ayudes a preparar la visita de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más Él será para nosotros te entregamos nuestro ser como lo hizo María que tu mensaje escuchó y vengo un sí generoso para aceptar su misión su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y vengo un sí generoso para aceptar su misión oren para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra que es su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana del cielo oh sana oh sana oh sana del cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario y su obispo auxiliar juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hermanos dense la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el pecado de Dios que quita de Dios que quita que quita que quita la paz que quita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Permaneced en mi amor, como el Padre me amó. Yo los he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre me amó. Yo los he amado, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia. Mi amor se manifestará, como el Padre me amó. Yo los he amado, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Yo los he amado, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Amén. 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 pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios omnipotente y misericordioso les santifique con la celebración de este Adviento y los llene de sus bendiciones, para que crean que Cristo vino al mundo y esperen su retorno glorioso. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Que les enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, aquel de cuya encarnación lleno de fe se alegran ustedes ahora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre.